Ya no te distraigas Estás muy acordada ¿Hacia dónde debo de mirar exactamente? A la cámara ¿Y es una entrevista sobre qué? Sobre la soltería ¡Ah, ya! Perdón, perdón Había olvidado la soltería Aquí tenemos una experta Toda la vida aconsejándola Y ella siempre llevándola Es que mi mamá cree que los hombres crecen en la copa de los árboles Y claro, si yo digo me caso, aparecen tres así de la nada No, no, no Estoy consciente que los hombres deben de ser De verdad, escasean y desde hace tiempo Ya, ¿y entonces? Pues entonces por lo menos haz un esfuerzo, hija Ya te volviste a encolvarte de chingada ¿No estás grabando? En la espalda se nota la edad